Vamos a dar inicio con la presentación de los integrantes de esta honorable mesa del presidium. Primeramente, la diputada Paola Villamonte Pérez, presidenta del voluntariado legislando con el corazón del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Esta mañana también nos acompaña la licenciada Delia María González Flandes, directora general del sistema DIP Chiapas. Contamos también con la distinguida presencia del diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. Agradecemos también la presencia del profesor Jaime Natarén Pimentel, director del Instituto del Deporte Tuxleco, el INDETUX y representante del presidente municipal Carlos Morales Vázquez. También nos acompaña en esta área del presidium el profesor Rey López Muñoz, coordinador del jueceo y de la carrera en categorías infantiles. Agradecemos por supuesto la agradable presencia de diputadas y diputados de este Honorable Congreso del Estado. Nos acompaña el diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, vocal del voluntariado legislando con el corazón del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Nos acompaña también la diputada Petrana Velacruz Cus, vocal de este voluntariado, legislando con el corazón del H-Congreso del Estado de Chiapas. Nuevamente, agradeciendo la presencia de todos nuestros amigos medios de comunicación, de la gente que labora en este Honorable Congreso del Estado, vamos a pasar al inicio de esta presentación oficial. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la diputada Paola Villamonte Pérez, presidenta del voluntariado legislando con el corazón del H-Congreso del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias a todos por su presencia, gracias a los medios de comunicación que están con nosotros, los medios deportivos que hoy nos acompañan. Agradezco la presencia de la licenciada Adela María González Flanders, directora general del sistema DIF Chiapas. A licenciado Natarán Pimentel, director del Instituto del Deporte Tuxleco, que viene en representación de nuestro presidente municipal, Carlos Morales. A nuestro diputado de la juventud y el deporte, Cuauhtémoc. Hernández, perdón, de Cuauhtémoc. Y al profesor Rey López Muñoz, que es el que nos ha acompañado en este caminar en la ruta y en las carreras. Bueno, pues por estas fechas de sembrinas nos toca como voluntariado del corazón apoyar a las familias más vulnerables y por qué no este momento apoyar a los niños que no tienen recursos, que son escasos recursos. Y nos organizamos todo el voluntariado, que hoy me acompañan dos diputados en esta sala de rueda de prensa. Somos 20 y conformamos el voluntariado del corazón del Congreso del Estado. Y nos dimos a la tarea a organizar esta carrera, esta carrera con causa. Es recolectar juguetes a cambio de tu boleto para participar en la carrera. La carrera se llama Riendo con el Corazón, regalamos más sonrisas 5 kilómetros, 5K. Y agradezco a todos que estén con nosotros para que puedan dar la difusión de esta carrera y podamos llegar a más gentes, a más familias. Son 5 kilómetros y vamos a recaudar juguetes por medio del DIF, hacer la entrega a los centros, a las casas hogares y bien a algunas otras casas hogares que existen con niños más necesitados. Agradezco la presencia de todos y vamos a dar pie a la información de la carrera. Muchas gracias. Gracias, diputada Paola Villamonte Pérez. También pedimos la intervista de la licenciada Delia María González Flandes, directora del sistema DIF Chiapas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto poder estar aquí en el estado de Chiapas, con tantos amigos y siempre con tantos aliados de las buenas causas que existen en el DIF. Y la verdad que estamos muy contentos de que esta carrera que se va a llevar a cabo ya en algunas semanas tenga como propósito llevar muchas sonrisas a todas las niñas y niños que se encuentran en las casas hogares de todo nuestro estado de Chiapas. Yo creo que el deporte es algo fundamental en la vida diaria de todas y de todos. El deporte es salud, pero yo creo que cuando viene acompañado de algo tan bonito y más en estas épocas que ya se avecinan y que ya podemos ver en todos lados y se siente ahora sí que la emoción de la Navidad, yo creo que la verdad es de reconocer. Muchas gracias a la diputada Paola por esta iniciativa, junto con el voluntariado, con todas las diputadas y los diputados del Congreso por sumarse siempre para apoyar y trabajar con nosotros de la mano por todas esas personas que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, invitamos a todas y a todos a que se inscriban a esta carrera y a que formen parte de esta causa tan bonita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Delia María González Flandes. Vamos a pasar a continuación con los pormenores de esta carrera Corriendo con el Corazón. Regalamos más sonrisas. Vamos a tener una explicación de lo que es este evento. Vamos a iniciar la carrera. Se llama Corriendo con el Corazón. Regalamos más sonrisas. Son cinco kilómetros. Es el domingo 18 de diciembre a las 7 de la mañana. Hoy a un mes tenemos cuatro semanas para que nos apoyen con la difusión de este evento. El donativo es un juguete con valor no menor a 200 pesos. No pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías. Porque es mucho más complicado para los niños, ¿verdad? Avanzamos. El punto de inscripción va a ser aquí en el Congreso, en el Hemiciclo de Avenito Juárez, en la Primera Sur, entre Calle Central y Primero Oriente. El horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, a partir del día miércoles 23 de noviembre. La última semana previa a este evento, el profesor Rey, que está aquí con nosotros, nos va a hacer el favor de también tener boletos en Cañahueca, donde él imparte sus clases desde las 5 de la mañana a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Estará en Cañahueca para que nos ayude a la distribución de los boletos. Aquí viene lo más importante, las categorías. Nos gustó hacer más categorías de lo normal, para que muchos sean beneficiados, puedan dar lo mejor de ellos en los 5 kilómetros. Vamos con la primera rama, que es la varonil, 5 kilómetros, la libre. Hay rama varonil y femenil, que son de 18 a 39 años. El primer lugar va a ser la primación de 5 mil pesos, el segundo lugar 3 mil pesos, y el tercer lugar mil pesos. En la categoría Máster, 40 a 49 años, así como veteranos y discapacitados, tendremos tres lugares. El primer lugar, 2 mil 500 pesos, el segundo lugar mil pesos, y el tercer lugar 500 pesos. Veteranos, 50 años y más, igual, 2 mil 500 en primer lugar, segundo lugar mil pesos, y tercer lugar... Bueno, y la categoría de discapacitados. El primer lugar, de la misma manera, va a ser 2 mil 500 pesos, segundo lugar mil pesos, y tercer lugar 500 pesos. También tenemos categorías infantiles, y aquí le voy a pasar el micrófono al maestro Rey López, para que nos explique las rutas, bueno, la ruta, la distancia, y las edades. Muchas gracias. Buenos días. Pues mi parte es la parte técnica, la parte de la explicación de la ruta, y las distancias a correr en categorías infantiles. La carrera tiene como salida el domingo 18 de diciembre, a las 7 de la mañana, como salida y meta aquí el Congreso del Estado. Vamos a agarrar sobre la calle Primer Oriente, y vamos a bajar a lo que es la Avenida Central. Vamos a llegar hacia la 11 Oriente, ahí vamos a retornar, y nos vamos a ir a lo que es el Parque de la Juventud, el Parque Bicentenario. Entonces, ahí vamos a retornar, y nuevamente vamos a llegar aquí a lo que es el Congreso del Estado. Las categorías son, y ramas, varonil, femenil, libre, máster, veterano, y categoría discapacitados. Posteriormente, que ya llegue el último competidor, en la distancia, en ambas ramas, empezaremos con las categorías infantiles, que será de 4 a 6 años, tanto varonil, femenil, y compiten en 50 metros. Posteriormente, vamos de 7 a 9 años, compiten en la distancia de 100 metros, y luego tenemos de 10 a 12 años, van a recorrer la distancia de 200 metros. Lo que buscamos es la promoción de impulsión del deporte, y la inclusión en todas las categorías, tanto infantiles, adultos, adultos mayores, y discapacitados. Entonces, queremos que este sea un evento de mucha inclusión, un evento familiar, y esperemos podamos contar con el apoyo de toda la ciudadanía, que se inscriban, que den un juguete, para que tengamos una fiesta deportiva, ya casi para cerrar el año, que es el domingo 18 de diciembre. La entrega de números y de kits, va a ser el sábado 17 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y será en el Parque Cañahueca. Entonces, con el juguete, usted será creedor a su boleto, el cual le dará derecho a recoger su número de competidor, para el día sábado. Esa es mi participación, si hay alguna pregunta, alguna duda. Gracias, profesor. Como bien mencionaba, Rey, la salida es del Congreso, vamos al lado oriente, el 5 de mayo, vamos a la cabeza de mayo, y regresamos al Congreso. También todos los participadores podrán, con su boleto, participar en la rifa de una bicicleta, que será al finalizar la carrera, va a ser un sorteo, y vamos a rifar la bicicleta. El premio será creedor a la bicicleta, pero tiene que estar presente en el momento de la rifa. Si ya se retiró, no podrá ser entregado su premio. Tienen que esperarnos al finalizar, para poder llevar a cabo la tómbola. El derecho del competidor, será una playera conmemorativa, el número del competidor, el abastecimiento de hidratación durante la ruta, seguridad vial, servicios médicos, y la medalla conmemorativa. La entrega de los kits, como ya lo mencionó el profesor Rey, sería el 17 de diciembre, desde 10 de la mañana, a 6 de la tarde, en el Parque Cañahueca, y donde se les dará la playera y el número. Los boletos estarán aquí en el Congreso, y en ese momento, al entregarse el boleto, van a poder entregar su regalo. Va a ser el día de... se va a dar el regalo, y van a entregarles el boleto de participación, para que puedan en ese momento, participar también en la riva final de ese día. Y sin más, bueno, les quiero mostrar, está ahí la medalla conmemorativa, ¿verdad? Se llama, Voluntariado Congreso del Estado de Chiapas, legislando con el corazón, 18 de diciembre de 2022, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias. Gracias, diputada Paola Villamonte, por esta exposición de los pormenores, de la convocatoria oficial, de este magno evento. Pasamos a continuación, a la sesión de preguntas y respuestas, si los medios de comunicación, quieren hacer alguna pregunta, al integrante de este presidio, pueden hacerlo, por favor, coméntenos el medio de cual nos acompañan, y a continuación, su pregunta. Buenos días, José Luis Moral, noticias de primera mano, respecto al tema de las donaciones, ¿tienen previstas exactamente a cuántos niños se les será entregado, cuántos niños serán beneficiados, cuántas casas hogares serán beneficiadas en el Estado? Gracias. Tenemos un número de inscripción de 800 personas a esta carrera, entonces serán 800 niños beneficiados, y las casas hogares, pues la licenciada Adelia. Es la encargada. Muchas gracias. Pues casas hogares del DIF Chiapas, nosotros que pertenecen al Estado, tenemos dos, que es la casa hogar infantil y la casa hogar adolescentes, pero a su vez nosotros como sistema DIF Chiapas, trabajamos y regulamos con las casas hogares, que pertenecen a organizaciones privadas, asociaciones y a fundaciones, que son un poquito más de 10 que tenemos aquí en el Estado, y siempre tratamos nosotros de que todas las actividades que se realicen ser lo más inclusivos posibles para poder trabajar y apoyarlos en la medida de las posibilidades. Entonces será también toda esta donación destinada también para ellos, no sólo las que tenemos nosotros en DIF. Muy claro, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, ya no hay más preguntas a la gente del presidio, a los honorables presentes aquí en este recinto del H. Congreso del Estado. Les agradecemos entonces la presencia. Gracias, si les parece, podemos... Gracias. Gracias. Gracias.